abriquen muchos delincuentes por el sistema desigual que tenemos, un modelo económico neoliberal que no piensa en el ser humano, gente que lo que importa es la ganancia y no importa el ser humano entonces por un lado se enriquecen unos pocos y una inmensa mayoría y especialmente en esos barrios se crean todos esos desechos humanos, que lo cree el Estado por su política desigual porque no va en apoyo de los jóvenes, porque lo margina y lo quiere mantener con dádiva eso es así, lamentablemente, y veremos muchos casos más así y eso de Néstalí es una tragedia, ahí van a haber muchas tragedias ahí van a haber muchas tragedias, yo tengo informaciones que dan grima de eso, ustedes verán Buenas tardes Buenas, buenas noches Buenas, buenas noches Ah, cómo está Villa Arriba, un placer Está bueno, está bueno Adelante No, los diputados ganan como 300 mil pesos y un cofrecito y una serie de cosas más Ok, ok, ¿y cuánto te crees que puede gastar un diputado para ser diputado? Hay millones de pesos Millones de pesos gasta Ok, oiga, oiga, escuche esto Le habla Erwin Contreras de Villa Arriba Pero tiene que ser un poco rápido, que el tiempo no lo tenemos, la llamada tiene que ser corta Entonces, una pregunta ¿Puede ser serio un diputado gastando lo que gasta para producir lo que va a producir en cuatro años? Bueno, eso depende Puede ser serio y puede no Todo depende del comportamiento y la conducta ¿Usted me entiende? Todo depende Porque no le voy a decir una cosa Puede ser serio y puede no serlo Todo depende de la conducta que la adopte Relativamente Relativamente suma lo que el gala y con lo que puede gastar A ver qué puede hacer Pero no necesariamente, no podemos ser tajantes Puede ser serio y puede ser un chalatán Eso depende Porque hay gente que gasta en política y no necesariamente lo saca Es verdad, la mayoría La mayoría, porque en eso usted tiene razón La mayoría que gasta más de lo que vas a ganar Es porque va con fines de hacer diablura Eso es verdad Pero eso no quiere decir que todo el que está pidiendo la posición 100% tiene que ser un chalatán Porque no podemos ser absolutistas Porque eso no es así Buenas tardes Buenas Buenas, un placer ¿Cómo te ves, Omar? ¿Está bien? Bien hasta ahora Compujido con esta muerte de esta muchacha Por 80 mil pesos que le pagaron a estos delincuentes La otra llamada para ver que está funcionando La otra ¿Cómo dice? No, ya se paró la otra Que la había sido Omar Esos puntos Podrían eliminarlos ya Sabiendo que son antro de delincuentes y criminalidad Estos tipos se buscan un saco a cuarto Quieren también ser intermediarios en crímenes Ese tipo, el caliente Se han matado gente Se han herido Y al otro ya lo sueltan Algo que tú dices, ahorita ¿Verdad? Ahorita está suelto Ahorita está suelto Porque tenemos un Estado Que no le duele esa muerte que ese tipo comete ¿Ahorita está suelto? Eso es así Ahorita está suelto El general se está joven Hay policías Él era 70 mil A la policía Sí, sí Oye, tú sabes los delincuentes Que tienen sobordados Las policías Por eso lo sabe todo el mundo Y Pero señores Señores Todo el mundo sabe Donde están las putas de droga Menos de que las policías No, ellos saben también Lo que pasa es que van a buscar cuarto Por eso no se acaba Mira, cuando haya voluntad Y decisión del Estado De acabar los putos de droga En un día lo acaban En un día lo acaban Pero No hay, no hay Eso es así Buena tarde Buena tarde Omar Omar Sí Eso es fruto del mismo sistema Ese tipo Cada rato Lo presentaban Que lo agarraban Y está 20 veces Pero Yo tengo Los padrinos Y los hijos Como 500 veces Han estado preso En esa pantalla Sí, eso es así Eso Como 500 veces Han estado preso Y lo sueltan Para que salgan a matar gente Y a envenenar Jóvenes Pero las autoridades Bien, gracias Lo peor del caso Que este pueblo Da la impresión Que es un pueblo de bandidos Porque van y votan Por esa gente Que no resuelven eso Buena tarde Buena Buena, un placer Omar No llevo nada Sorpresa De este asunto Que suceda algo similar En el estado Como un neque Está cambiado Y ya Un nieto Mía Yo no entendí nada Lamentablemente Mire señores Porque es un estado Delincuente Miren esto Para que ustedes Vean esto Este Deme Bueno, dame Con esta llamada Para presentarle algo Buena Buenas tardes Omar ¿Cómo está? Un placer ¿Y usted? ¿Cómo está? Aquí estamos Gracias a Dios Por lo que cabe Porque aquí nadie está bien Aquí estamos todos bien Oye Que ya tenemos El mismo problema En el ensayo Abreo Agrafado de basura ¿Qué vamos a hacer Con Sikio? Hable de coger Más Vamos a recoger A basura No ni jueves Para acá Atención Ya no Ya no Está Esa cosa igual Entonces Que no nos traten así Atención Sikio ¿Cómo va a ser? Que Movi Soluciones Atención El eficiente Asistente Sikio El amigo Ramón Díaz Mira Que Buena Profesor Paredes Buena Dígame Omar ¿Cómo está usted? Bien Bien Gracias Un placer ¿Cómo está eso para allá? Muy bien Tranquilo Nada de coronavirus Villarilla está bendito Nada de coronavirus ¿Cómo? Luchando para que Abinabel Luchando para que Abinabel Presidente Apolo Villavirán Luchando para que José Luis El cambio climático Este Oiga la denuncia Que hizo Caramba Pero Ángel Una cosa que te envié Ahí Miércoles Mire señores En acento.com Dile a Ángel Que me busque Una denuncia Responsable Que hace hoy El Comité del Cambio Climático El Comité Nacional Del Cambio Climático Sobre Que la CDE Licitó Mírenlo ahí Más de 500 millones De pesos En equipo Para Punta Catalina Que debieron haber sido Entregados por Odebrecht Vean que maldito robo Más de 500 millones De De dólares En equipo Para Punta Catalina Que le corresponde A Odebrecht Comprar Y el Estado Dominicano Porque es un Estado Mafioso Entonces Si los Si los Si los jóvenes De los barrios Ven que los políticos Que dirigen Son un grupo Mafioso Y roban Y no les pasa nada Entonces En los jóvenes Se inserta la cultura De que ellos Pueden matar Y hacer de todo Porque Si aquello hacen Porque yo no voy a hacer Eso es lo que ellos dicen Entonces Así nos construye Un país Buena tarde Buena Bueno Se cayó Entonces Miren lo siguiente Este La La El Tribunal Superior Administrativo Le dio otro golpe El PRD de Miguel Vargas Porque ellos tenían El gobierno Y el PRD de Miguel Vargas Tenían El dominio De todos esos tribunales Para imponer Toda su diablura Bueno Vamos a coger llamada Entonces Buena tarde Buena No Sí Yo quiero decir Así que Que la calle De la Chua Está llena De este De basura Que por aquí Cuando van a estar Pasaban por la mañana Bajé Las mujeres Una cabecilla Recogían La basurita Por la noche Pasaban Ahora no Ahora la calle De la Chua Mucha basura Mucha basura Qué barbaridad Yo oigo mucho La denuncia Atención Siquio La gente Se está quejando Que antes Recogían la basura Y que ahora No la están recogiendo Atención Ramón Díaz Que es el eficiente Ramón es muy eficiente Y me consta Que Ramón Tiene deseo De que las cosas Marquen bien Porque he hablado Con él Pero hay Muchas Miren qué denuncias Me hicieron ayer Es muy nuevo Para Siquio Yo no lo voy a ocupar Porque Siquio Apenas tiene Miren lo que Me dijeron Un grupo De personas Ciudadanos De ahí De la calle Capotillo Que hay cuatro Policías Acostados Y así Hay muchos Policías Acostados En el pueblo Que no están Pintados Y dicen ellos Que ahí En la calle Capotillo Se han Dado muchísimos Estrayones Y muchísimos Matazos Gente en motores Porque como no se ven Los policías Acostados Porque los policías Acostados Se pintan Entonces ellos Están pidiendo Atención Ramón Que pinte Esos policías Acostados Para que los que van Transitando en vehículos Porque verdad Los otros días Yo me metí Sin querer En un policía Acostado Y pasó así Briciado Porque no se ven Hay que pintarlo Para que se vean Buena tarde Buena tarde Buena tarde Adelante Un placer Tomás Yo quiero saber Porque dicen Que Por qué La M Está actuando Así En esa manera La M Aquí Poniendo multa Más y mejor ¿No me están poniendo multa? ¿Y cómo tú crees que...? Sí Sí Porque yo A mí me dieron Yo tuve que dar Una carrera hoy Me tenme por vida contraria Porque yo andaba Sin el cargo Pero eso es ilegal Hasta que esté El estado de emergencia A menos puede poner multa Eso es ilegal Porque El gobierno Da una orden Y el jefe de la Me da otra Porque hay que cumplir La ley Que da el jefe La ley El gobierno No vale Entonces uno Uno como ciudadano Yo no entiendo Cómo es No, eso es así Mira, pero la buzla Más grande, señores Esto da risa Gracias, Miquel